¿Qué diferencia encontró en la gestión de cuando fue intendente anteriormente, ahora? Toda, antes, mucho menos la gente, siempre fue una municipalidad de puertas abiertas, pero ahora la gente, la diferencia total, primero, la noche es distinta, segundo, el poder adquisitivo, si bien fue bueno en la época de, en los 12 años de quinerismo, el poder adquisitivo ahora ha disminuido notablemente, pero la cantidad de motos que hay, el peligro con las motos y lo que es la noche, más una cosa, un agregado que no lo tenía en esa época, o era incipiente en esa época, que es la droga, que en eso no sé si hemos actuado bien o mal, no tenemos denuncia, ahí tendrá que trabajar la policía, que hemos trabajado codo a codo con el comisario Paulini y con el comisario Paguasi, no puedo decir bajo ningún punto de vista que estoy desconforme con ello, porque el riesgo de asaltos y de violencia en salto ha disminuido notablemente, es decir, que no estoy desconforme para nada, a pesar que hay medios que se encargan de denostar a la policía. Yo no la denosto, yo la respeto porque la necesito todas las noches, y llamo todas las noches. El cuerpo de tránsito estoy conforme, la dirección de tránsito estoy conforme, no perdona, no tenemos ni hijo ni entenado, estoy conforme con la actuación de coronel, pero hay una diferencia sustancial, hay controles permanentemente, los chicos permanentemente en motos, en una rueda, qué sé yo, cosas que vos ves que realmente antes no se veían, y no hay control bajo ningún punto de vista, que yo entiendo, debe ser complicado para los padres, pero que el control empieza por la casa, empieza por la casa, y no, chico, el otro día vi un patriciclo, dos nenes de no más de 12, 13 años, bueno, a una velocidad bastante inusitada, con una inconsciencia total, pero no con una inconsciencia de ello, porque a lo mejor es propio de la edad, la inconsciencia de los padres que compran eso, se sigue vendiendo la cantidad de motos que se venden en salto, ahora hay una nueva empresa en salto y venden motos todos, un nivel de inconsciencia bastante importante. Pero acá no es el peronismo, este es un gobierno peronista, un gobierno que se intentó ocupar de los más humildes, o se intenta ocupar de los más humildes, sin privilegiar a nadie, pero sí los que menos tienen son los que más están sufriendo en este momento, esta es la realidad. No alcanza por recorrer los barrios, no alcanza para llegar a fin de mes, no sé cómo va a terminar esto. Esto no le veo buen fin yo, incluso la última gran preocupación que tenemos, la reforma previsional, la reforma previsional fue un escándalo, una farsa que lo único que se trató de sacar fue 70 o 90 mil millones de pesos del mercado para volcarlos a otro lado. Una farsa, está bien, las provincias se vieron ajustadas, pero no tendría que haber sido de esa manera, aprovecharse de los que menos tienen. Con un sueldo promedio de 8 mil pesos, imagínate, no alcanza ni el índice de pobreza. ¿Qué va a pasar con nuestro jubilado? ¿Qué va a pasar con nuestro PAMI? Son cosas que influyen, influyen aunque parezca mentira, influyen un montón. Este gobierno es un gobierno evidentemente de derecha, muy derechoso, muy derechoso, que evidentemente se acuerda de los que más tienen, hay ya una encuesta que marca que los más beneficiados alrededor del 60 o del 65% fueron los que más tienen, y los menos beneficiados fueron los que menos tienen. Esperemos que se acuerden los que menos tienen, porque realmente la gente lo necesita, la gente la está pasando mal, y ahora sí que la está pasando mal. Fíjate la fiesta que fue, fíjate cómo se gobierna los gobiernos, los comercios, no hubo gente que no se haya quejado de lo mal que ha trabajado, están trabajando todos mal. Bueno, esa fue una diferencia, pero la diferencia fundamental, la noche fue escrítica, y después la gente está muy irascible, está muy sensible, se queja por el... muy demandante, yo no sé, en el gobierno anterior no demandaba, ahora demanda todo, y le tratamos de dar respuesta a todo, en mayor o menor medida, por supuesto, va a decir alguno Alessandro Eta, Alessandro lo otro, en mayor o menor medida, le tratamos de dar respuesta a la gente. Y bueno, nos equivocamos como todos, que sepan disculparnos, que sepan disculparnos, trataremos de hacer la cosa mejor, nos vamos a rectificar, nos tenemos que rectificar, necesitamos la ayuda del pueblo, necesitamos la ayuda de los padres, necesitamos la ayuda de la iglesia, necesitamos la ayuda de los pastores evangélicos, que están en la trinchera todos los días, trabajando conjuntamente con nosotros, necesitamos los productores agropecuarios, necesitamos los industriales, necesitamos de todo el mundo, para poder trabajar en conjunto, esta es la verdadera realidad. Y decirles, bueno, que empecemos bien, siempre digo lo mismo, empezar bien el año, empecémoslo bien, que no haya ninguna desgracia, que sea de alto calibre, respetar la piroteña, eso es respetarse, ha sacado una ordenanza del Consejo Liberante, no es que Alessandro la prohibió, acaté las órdenes, muy de acuerdo, por supuesto, porque yo tengo mascotas en casa, de respetar la piroteña, no le encuentro mucha gracia, el tema es para discutir largo y tendido, pero bueno, respetémosla también, porque las mascotas tienen el oído muy sensible, sufren mucho también, y son parte del momento que nosotros, de la vida de nosotros. Bueno, Intendente, nosotros le queremos agradecer, siempre que nos atiende y nos responde, cuando necesitamos algo, y le deseamos buen año. Buen año para ustedes, buen año para el canal, ojalá el canal siga funcionando, que lo necesitamos, el canal es nuestro, es de nuestro pueblo, es autóctono de acá, es un orgullo, que puedan seguir todos los trabajadores del canal, luchando en el canal, que se mejore el canal, que es importante también, y buen año para todo el querido pueblo de Salto, como siempre. ¿Por qué? Nos vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.